Sí, pues en cuanto a este tipo de obras que podemos ver aquí, que son articuladas, a las cuales yo me he inventado un palabra y las llamo paperstries, que es una combinación de dos palabras inglesas, que es papel y tapiz, paper y tapestry, o sea, papel y tapiz. Y es porque ese nombre, pues porque están elaboradas en papel y tienen, pues quizá cuando las coloco de esta manera están, pues asemejan un poco a lo que es un tapiz, pero luego tienen la versatilidad de ser, son susceptibles todas ellas las que están articuladas, digamos, de ser transformadas en objetos, en esculturas, digamos, y algunos ejemplos se pueden ver aquí, tres ejemplos de obras de este tipo que yo he transformado en esculturas y están sobre podiums o peanas. Y en cuanto a la técnica, bueno, es simplemente, cada una de ellas requiere un tratamiento de los papeles, en esta, por ejemplo, pues hay colás, digamos, en el cual yo he adherido varias capas de diferentes elementos y aquí hay elementos que son bolsas de té usadas, entonces dan una serie de ritmos, hay unos óxidos producidos por el té y, bueno, estas obras al ser articuladas, bueno, son articuladas porque las he unido con hilos de lino en este caso, que se proyectan, yo los dejo largos porque me interesa que se proyecten en el espacio, entonces que den un poco de volumen, de tridimensionalidad. Y, bueno, no sé qué más contar respecto a este tipo de obras, pues lo interesante que yo creo que pueden tener al margen de si pueden gustar más o menos visualmente es el hecho de, es que he mencionado, que se pueden transformar en esculturas o bien colgarse a modo de tapiz en los muros. Bueno, ahí estos hay muchos más, efectivamente está todo. Bueno, esta corresponde a la última etapa de mi creación histórica, en la que han ido creciendo los colores y los colores intensos. La exposición está prácticamente basada entera en la Alpujarra, en Granada, que pasa allí esta primavera, estuve allí viviendo un tiempo, y, bueno, salí a todas las orillas a pintar y era lo que me sugirió en aquel momento aquellos paisajes. Sí, está todo pintado en exteriores. Y luego, bueno, los más grandes lo que hago es, de los apuntes los desarrollo en el estudio, porque si no, bueno, pues cuadro de dos metros por dos sería complicado, ¿no?